En ingresarios, no podíamos dejar pasar la oportunidad para hacerle un homenaje y el merecido reconocimiento a Charles Dow, quien con su amigo Edward Jones fundaron la famosa compañía Dow & Jones Company, que después terminó siendo uno de los índices de mercado más importantes del mundo. El análisis técnico que utilizamos en Redditum y que en general es la escuela que muchas otras, o muchos otros analistas y traders siguen, se origina con este señor Charles Dow. La teoría Dow tiene ya, ha pasado el siglo, y muchos bancos, fondos de pensiones, inversionistas institucionales la siguen, como quiera que se basa en cuáles son los momentos del crecimiento económico en una economía, cómo son los ciclos de mercado, cuáles son las tendencias, de eso vamos a hablar mucho más adelante.